Música Las actividades de los parques entretenidos no paran. Esta vez, todas las sedes del programa se reunieron en el Parque Padre Hurtado para participar de una entretenida corrida que incluyó tramos de 1, 2 y 4 kilómetros. En la actividad, además, participaron familiares de los niños que no quisieron perderse esta entretenida competencia. El objetivo de esta actividad es reunir a la familia, reunir a la actividad física junto con los padres en este espacio como es el parque. Antes de la carrera, los participantes se prepararon con una movida clase de Zumba a cargo de los monitores del programa. Música